Debe de haber justicia para el mexicano John Hernández, que fue asesinado en Houston, Texas, por un oficial del condado Harris y su esposo Terry Thompson, después de haberle hecho una llave al cuello por más de 10 minutos que le ocasionó muerte cerebral. ¿Saben quién es el responsable de esta ola de violencia, discriminación, racismo y asesinatos que han estado ocurriendo en Estados Unidos de América? El presidente Donald Trump, porque él es el responsable de incitar a toda esta ola de violencia que al parecer le ha dado el derecho a los ciudadanos blancos de tratarnos como si fuéramos basuras a la gente de color. Él es el único responsable, porque estas personas no tenían ninguna autoridad, ni ningún derecho, ni el poder para detener a este hermano mexicano. Y mucho menos de esa manera, me da coraje y me causa mucha prepotencia de que hayan dicho que estaban haciéndole una llave legal para detenerlo hasta que llegara la policía. No porque tu esposa es una oficial y tú eres un ciudadano blanco, nada te da el derecho de haber asesinado a este miembro de la sociedad. Y no porque es una persona de color, no porque fue un mexicano. Hay que entender algo raza, la constitución de Estados Unidos fue escrita para gente blanca. Las leyes, muchas de las veces o algunas de las veces, les da el privilegio a los ciudadanos blancos. Y más cuando hay conflicto entre un ciudadano blanco y una persona de color. Las leyes no fueron escritas para nosotros, las han ratificado, haciéndonos creer que todos somos gobernados por las mismas leyes. Pero no es así. Después de que John Hernández muriera, todavía no son arrestados estas dos personas que deben de ser juzgadas por todo el peso de la ley, porque no tuvieron ningún derecho para detener a esta persona de la forma que lo hicieron. Ellos no tienen la autoridad, ni tienen el poder. No porque son blancos, ciudadanos de este país, piensan que pueden hacer lo que ellos quieran con las demás personas de color. Donald Trump es el culpable de todo lo que está pasando en este país. ¿Qué esperan los ciudadanos blancos el día de mañana? ¿Que nos defendamos, que no nos dejemos y que les demos en su madre? ¿Es lo que quieren? ¿Que extalle una guerra civil entre personas de color contra ciudadanos blancos? No es posible que en Estados Unidos de América en el año 2017 todavía haya discriminación, racismo en contra de personas de color. Donald Trump es el único culpable. Donald Trump ha dividido a Estados Unidos de América y estas dos personas deben de ser juzgadas con todo el peso de la ley. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano, y mucho menos por haber hecho una necesidad humana o un acto indecente en un restaurante de Houston, Texas. Justicia para John Hernández, el mexicano que fue asesinado en Houston, Texas, por un oficial del condado Harris y su esposo, después de haberle hecho una llave al cuello por más de 10 minutos. Cuando la persona que estaba abajo, arriba de ti, estaba pataleando, dejándote saber que le faltaba aire y que no podía respirar. Justicia.